¿Quieres ver una bestia emuladora en un formato ultra mini con la cual poder emularlo prácticamente todo y que también puedas utilizar como PC básico? Pues si es así, quédate porque en el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing y review del Blackview MP80, un mini PC con Intel N95 que esconde mucho más de lo que parece. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este mini PC MP80 de Blackview lo podéis localizar a través de Amazon a un precio de unos 280 euros, un poco elevado, creo yo, aunque actualmente dispone de un cupón de descuento de 100 euros. Además podéis utilizar un código de descuento adicional que podéis ver en pantalla y que os dejaré tanto en la descripción como en el comentario fijado con el que tendréis un descuento adicional de 13,99 euros, con lo que al final el precio se quedaría en aproximadamente 166 euros. Por supuesto, os dejaré enlace de compra afiliado por si os interesa la compra tras ver esta review, por supuesto, y de ese modo apoyáis al canal de manera adicional sin tener que soltar un solo euro de más. En cuanto a sus características, tendremos un procesador Intel N95, de los procesadores más potentes que pueden tener los mini PCs a día de hoy, el cual tiene 4 núcleos y 4 hilos a una frecuencia máxima de 3,4 GHz, dispone de 6 MB de memoria caché y un consumo moderado de 15 W. Dicha CPU incorpora una GPU integrada Intel UHD, con una frecuencia máxima de 1,2 GHz, la cual tiene 16 unidades de ejecución y tiene compatibilidad con DirectX 12.1 y OpenGL 4.6. En cuanto al almacenamiento principal, dispone de 12 GB de memoria RAM Low Power DDR5 a una frecuencia máxima de 4.800 MHz. La verdad, una cantidad de memoria, algo inusual ya que de 8 GB se suele pasar a 16, aunque para lo que es emulación será más que suficiente. Y para el almacenamiento secundario disponemos de una unidad M.2 SSD de 256 GB, todo este bonito paquetito aderezado con un sistema operativo Windows 11. Llegamos a una sección obligada, el desencajado o unboxing de este mini PC. Como vengo haciendo últimamente, intentaré que sea breve para que no se os haga demasiado pesado. La caja en sí es bastante chula y tiene cierta dureza, lo que nos va a ayudar a que nos llegue este mini PC de una sola pieza. Y en la parte superior podemos leer la marca Blackview. Si sacamos todos los elementos de la caja, tendríamos... En primer lugar, el obligado manual de instrucciones. Es un pequeño librito con las mismas instrucciones en multitud de idiomas, por lo que en la práctica tendremos 3 páginas de instrucciones, mostrando el funcionamiento ultra básico del mini PC, como conectarlo o como colocar el soporte de monitor, ya que lo podemos ocultar tras una pantalla. Ocultándolo con el siguiente elemento que tenemos en la caja, el soporte para acoplarlo a un monitor por si queréis que quede de una sola pieza y estorbe lo menos posible. El tercero de los elementos será la fuente de alimentación para proporcionar corriente a nuestro mini PC. Como penúltimo elemento que tiene la caja, tendríamos el obligado cable HDMI de regalito, de una longitud aproximada de un metro. Y por último, tendríamos el mini PC en sí. Esta sí que sería para mí la representación perfecta de lo que es un mini PC con mayúsculas, ya que prácticamente te cabe en la palma de la mano. De hecho, si lo comparamos con una TV Box T95 Max Plus, vemos que en planta es bastante más pequeño, aunque si lo ponemos de perfil sí que notamos una cierta diferencia en cuanto a grosor. Tras quitar el plastiquito protector que envuelve este mini PC, vemos la pegatina de Intel Inside, que nos indica qué cerebrito tiene este aparato. En el frontal tendremos el botón de encendido, así como una rejilla para la entrada de aire. En uno de los laterales tendremos tres puertos USB 3.0. Por la parte trasera tendremos el conector de alimentación, dos puertos RJ45, algo un poco inusual la verdad. Y un conector de audio para altavoces, auriculares o un micrófono. También tendremos otra rejilla de ventilación, en esta ocasión para la salida de aire, por lo que el aire irá desde la parte frontal hasta la parte trasera. En el otro lateral tendremos tres puertos HDMI 3 para triple monitor y por la parte inferior, aparte de la etiqueta, tendremos dos pequeños orificios roscados para el soporte del monitor. Tras la conexión encendido, seguimos los pasitos obligados y tediosos para tener Windows 11 perfectamente funcional en este mini PC. Así que tras unos minutillos ya tendremos nuestro mini PC con procesador Intel N95 preparado para ser utilizado. De este modo tendremos en el menor espacio posible un PC adecuado para un uso básico, ya sea de ofimática en el que podremos utilizar procesadores de texto u hojas de cálculo o consumir contenido multimedia, por ejemplo con este pedazo de canal de YouTube que me he encontrado por tremendísima casualidad o este canal de la plataforma de la que no se habla que también tiene muy buena pinta. Por cierto suscribíos. Antes de entrar de lleno en lo que sería la emulación, que es de lo que va a este canal y os interesa, probamos un surtido de juegos de PC. Empezamos con juegos pixel art o con estética retro, los cuales funcionan perfectos sin ningún tipo de problema. Tendremos por lo tanto un abanico tremendo de juegos retro estilo pixel art que pueden funcionar perfectamente y podemos ejecutar en este mini PC. El siguiente tipo de juegos que probaremos será el de juegos triple A de hace ya unos años, como puede ser Skyrim, el jugazo de error de Bethesda del año 2011. Ajustando la calidad en bajo podemos jugar de manera bastante fluida y sin problemas. Mejor de lo que esperaba la verdad. Y ya viendo esto me vengo un poco arriba e intento probar un título ya de cierta envergadura. Hablamos de Doom, título algo más reciente de 2016, el cual es un título ya bastante potente y en este caso ni poniendo la calidad en bajo ni reduciendo la resolución podemos jugar a una fluidez decente, alcanzando los 14 o 15 frames por segundo como valor máximo, por lo que en la práctica estamos jugando como a cámara lenta. Bueno, al menos se ha intentado. Tras las pruebas en PC con resultados bastante sorprendentes nos metemos de lleno a emular, usando en esta ocasión el sistema de emulación Batocera, sistema de emulación que utiliza el Front End Emulation Station y que funciona sobre sistema Linux. Dado a que la capacidad de almacenamiento interno que tiene este mini PC es algo limitada, 256 GB, y ya en parte esta capacidad está ocupada por el sistema operativo Windows 11, en esta ocasión recurriremos a una unidad externa que utilizaremos como unidad de arranque al arrancar este mini PC. De todas maneras os dejaré por arriba lista de reproducción a los tutoriales de Batocera por si queréis indagar un poco más en este estupendo sistema de emulación. Pasaremos un poco de puntillas por todas las plataformas clásicas para no hacer este vídeo demasiado largo. Consolas de 8 bits como NES o Master System, de 16 bits como Super Nintendo o Mega Drive, probando el increíble, el inigualable, ¿Alabín? En fin, así como Neo Geo o Arcades, funcionarán perfectamente en este mini PC, con lo que de partida disponemos de un catálogo abrumador de títulos que podemos jugar. Las siguientes dos consolas que probaremos serían Playstation y Nintendo 64. Podremos comprobar como ambas consolas son perfectamente emulables, incrementando incluso la resolución de renderizado para evitar un poco los dientes de sierra. Por lo tanto, un poco más de lo mismo, tendremos un resultado perfecto y, en resumen, otras dos grandes plataformas para disfrutar en este mini PC. Llega el turno del trío de plataformas de SEGA formado por Dreamcast, Naomi y Atomis Wave. Emularemos estas plataformas incrementando la resolución de renderizado y podemos ver cómo títulos como Virtua Atenis 2 de Dreamcast, Dolphin Blue de Naomi o Capcom vs SNK se ejecutan sin ningún tipo de problema, de manera completamente fluida. Otras tres para la saca. Siguiente estación, PSP. En esta ocasión probaremos Tekken 6, God of War, Shame of Olympus y Burnout Legends. Con una resolución de renderizado por 2 y el resultado es perfecto, nada que objetar en absoluto. Tendremos a esta gran consola portátil de Sony disponible para ser emulada en este mini PC MP80 de Blackview. Otra consola muchas veces mencionada por ser difícil de emular, como es Saturn, también resulta ser emulable en este mini PC, con títulos como Radiant Silver Gun y Marvel vs Street Fighter. Sorpresa, sin duda, con esta consola de SEGA. Llega el momento de probar las consolas que dependen de Dolphin, GameCube y Wii. Y vemos cómo las podemos emular incluso aumentando la resolución de renderizado a por 2. Títulos como Beautiful Joe o Super Mario Sunshine de GameCube, o New Super Mario Bros. y Fire Emblem para Wii, se ejecutan sin ningún tipo de problema. Rendimiento muy alto el que está consiguiendo este mini PC con procesador N95. Turno de una consola que considero vital y cuya emulación supone otro hito importante, la emulación de la consola PlayStation 2. Probamos los títulos God of War, Gran Turismo 3 y Shadow of the Colossus. Y sorpresón con mayúsculas. Aparte de que funcionen bien los títulos, incluyendo una resolución de renderizado por 2, tendremos que Shadow of the Colossus, un título con espacios bastante abiertos, no se ralentiza prácticamente nada. Consolón con uno de los catálogos más extensos y completos que podemos tener en una máquina emuladora. Y pasamos ahora a PS Vita. En esta ocasión nos tendremos que quedar en resolución nativa si queremos poder emular los títulos de esta consola. Probaremos los títulos Virtua Tennis 4 y Tekken vs Street Fighter. Y podremos comprobar cómo podremos emular los títulos de esta poderosa consola portátil de Sony, aunque sin demasiados artificios o mejoras gráficas, eso sí. Otro hito más conseguido con este mini PC. Vamos llegando al final y ahora llega el momento de Wii U, consola que está casi en el techo de lo que sobre el papel podemos emular en este mini PC, donde probaremos los títulos Mario Tennis Ultra Smash y Mario Kart 8. Y ambos títulos se emulan sin problema. Especialmente a destacar en esta ocasión la emulación de Mario Kart 8 en balacera, ya que en esta ocasión no tendremos ningún tipo de glitch visual y es un juego perfectamente emulable. Si es importante mencionar que tendremos de vez en cuando algún pequeño micro parón debido principalmente a la carga de shaders, pero salvo esos inconvenientes que aparecen de manera puntual, es una consola perfectamente disfrutable en este mini PC. Y es entonces cuando me flipo, me vengo arriba y pruebo PlayStation 3 en este mini PC y... ¡funciona! Bueno, vamos a puntualizar. Lo primero a aclarar es que funcionan algunos títulos. Ya digo que RPCS3 es un emulador que requiere de una gráfica potente y este mini PC no hace milagros. Pero títulos relativamente sencillos, 2D o ports de consolas, se pueden jugar de manera bastante aceptable. Ejemplo de esto sería lo que hemos probado con Afterburner Climax y Death Nation. En el caso de Afterburner Climax, el título se reproduce sin apenas cortes, por lo que se puede disfrutar sin problemas. Ahora bien, en el caso de Death Nation, el juego funciona, pero de manera bastante ralentizada, no llegando a un mínimo necesario para poder considerarlo como jugable. Ya digo que en todo caso será función un poco del título en cuestión, ya que el grado de emulación de cada título en RPCS3 es variable. Os aconsejo que consultéis la página de RPCS3 al respecto para buscar primero que el título sea emulable. Conclusiones, pues un mini PC de sobra válido para un uso básico y ultra compacto, con el tamaño que considero ideal que debería tener un auténtico mini PC. Posibilidad de uso doméstico, ofimático, multimedia, con un desempeño bastante bueno en juegos de PC que no exijan mucho y, por supuestísimo, of course, con la posibilidad de emularlo casi todo, hacen de este mini PC una solución bastante completa. El tema del precio, pues entre el cupón de descuento y el código de descuento se queda en un rango de precios aceptable, de un precio similar a lo que puede valer una Odroid, por ejemplo, pero con la ventaja de poder hacer mucho más. Por lo tanto, considero que su precio para lo que ofrece, sí merece la pena. Espero que esta review te haya gustado. Si es así, deja un me gusta y comparte, ya que son el mejor regalo para que el canal siga creciendo. Comenta por aquí abajo las dudas que tengas y suscríbete si no lo estás para estar al tanto de lo que viene y dale a la campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, no lo vemos!